Tú puedes hoy mejorar el mañana. Participa como instructor comunitario. Un instructor es un joven egresado de secundaria o bachillerato que presta un servicio social educativo en pequeñas comunidades rurales. El CONAF te capacita y te da un apoyo económico para que continúes a sus estudios. Y solicita mayores informes en la delegación CONAF. Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Educación Pública.